En términos jurídicos se reconoce que una legislación es imperfecta cuando la conducta señalada en la misma no tiene una sanción exacta aplicable. Y ese es uno de los muchos síntomas de nuestro modelo y sistema electoral actual. Desde el año 2000 a la fecha, el anterior IFE o INE ha impuesto multas por más de 3 mil millones de pesos a los partidos políticos derivados de faltas durante procesos electorales. Tan solo el año pasado, en el corriente ejercicio, mejor dicho, de este año, se impusieron multas por 221 mil 715,547 mil pesos. La más alta registrada es en el año 2004, donde llegó a 672 millones 914 mil 498 pesos. Pero tenemos un nuevo problema. En el pasado proceso electoral, el criterio que sostuvo la mayoría de consejeros y que sostuvieron un par de partidos políticos es que todas las faltas cometidas en el modelo de comunicación política, al no estar perfectamente tipificadas y no estar asentado con claridad que deben de ser combatidas y sancionadas en el ámbito en el cual concurrieron, es decir, que las faltas que se lleven a cabo en el modelo de comunicación política se deben de sancionar en términos del modelo de comunicación política, derivaron en multas. Y si bien el multar una conducta indebida es un buen mensaje, no es un mensaje suficiente, porque ha venido subiendo históricamente el saldo que impone en multas la autoridad electoral. Todas las multas tienen un buen destino, eso es la única cosa que podemos festejar de las multas a los partidos políticos, que es que por ley, por mandato de ley, se canalizan al CONACYT. Lo que nosotros venimos a plantear es la reforma del artículo 41 y 54 para que las faltas que cometan los partidos políticos en el modelo de comunicación política se sancionen en ese ámbito competencial y espacial, con la cancelación y suspensión de las pautas originadas a través de las cuales cometieron las faltas y no sólo a través de una sanción económica. Y lo que debemos es elevar al rango de ley para después plasmarlo en la Ley General de Instrucciones y Procedimientos Electorales. No sólo eso, también venimos a plantear lo que podríamos conocer como el umbral del fair play electoral. No es ético, no es moral, no es correcto que un partido político que recibe multas por encima de su financiamiento de campaña tenga acceso a la representación proporcional. No tiene lógica política que alguien que genera más multas que el dinero con el cual compitió, alguien que en términos económicos es deficitario porque más que gastar el dinero rebasó con multas lo que le otorgaron los ciudadanos para competir. O dicho de otra forma, quien es más tramposo en su contienda que probó en el manejo del dinero público para competir, no puede ser premiado con el reparto de las curules y los escaños de representación proporcional. El estímulo a hacer trampa es un estímulo muy grande. Hacer trampa en un modelo de comunicación política, acumular multas por encima del dinero que se le otorgó para hacer campaña y luego ser premiado con curules, escaños y o gubernaturas en un proceso concurrente federal con procesos locales. Doy lectura breve, señor Presidente, al texto del decreto que propongo. Artículo 41. Se adicionan dos párrafos. El partido que en un mismo proceso electoral hubiera acumulado sanciones económicas superiores al monto de su financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto, perderá el derecho a que le sean asignados diputados por el principio de representación proporcional. Durante los procesos electorales, las violaciones constantes, graves o reiteradas de un partido político, al estipular en esta Constitución y a la legislación en la materia, podrán ser sancionadas con la oportuna suspensión temporal o definitiva de sus pautas en radio y televisión. La acumulación de la gravedad y la reiteración de las conductas ilícitas se sancionará con la cancelación definitiva del registro del partido infractor. Artículo 54. Fracción segunda. Todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para listas regionales de las circunstancias preliminares tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional, salvo en el caso de lo dispuesto en el artículo 41, base cuarta, párrafo sexto de esta asociación. La trampa, la multa en exceso, no puede ser premiada con diputaciones y senadurías de representación proporcional. Pido que se integre e integra la exposición de motivos a día de los debates, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado Dorin. Gracias.